Las fuertes lluvias que desde finales de noviembre azotan el noreste de Brasil han dejado al menos 20 muertos y tres centenares de heridos, además de 35.000 damnificados solo en el estado de Bahía, según informaron este 21 de diciembre las autoridades regionales. La ciudad más afectada ha sido la turística Ileaus, en el litoral sur de Bahía, que concentra la mayor parte de las 430.869 personas, que de una u otra forma se han visto afectadas no solo por la destrucción de casas y negocios, sino también por su aislamiento sin poder moverse o recibir víveres y medicamentos. En Bahía, 72 municipios se declararon en estado de emergencia por las lluvias, que durante los días extremadamente calurosos del verano suelen presentarse al final de la tarde con tormentas eléctricas y a pesar de ser rápidas y pasajeras, su intensidad y fuerza causan mayores estragos que las del invierno. De las 72 ciudades en estado de emergencia, 58 de ellas también se encuentran en situación de crisis por las dificultades de abastecimiento y acceso. En el vecino estado de Pernambuco, la ciudad más afectada es Petrolina. El gobierno federal y las autoridades locales han tenido que utilizar, además de helicópteros, lanchas para rescatar a las personas que se han quedado aisladas, entre ellas una anciana de 102 años en el municipio de Itabauna, en Bahía.